Muerte, anciana y triste muerte, adulta y silenciosa muerte, joven y llorosa muerte, niña y estúpida muerte. Buenos días a todos y todas, con el permiso de la señora Cristina Reina Cruz López, del señor José López Cruz y sus respectivas familias, toco la palabra. Hoy estamos aquí, ante este recinto de la Facultad del Derecho, para escuchar el perdón público del gobierno mexicano, ante las relaciones de los derechos humanos cometidas en contra de los niños Ángel Díaz Cruz, Ricardo López Hernández, José Leonardo López Hernández, así como a todos sus familiares. Debido a los hechos del 17 de septiembre del año 2000, en la Comunidad Lagoje de Ejidro, Las Barradas, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Estado de Chiapas. A causa de la explosión, vi una agregada fusila antipersonal, propiedad del ejército mexicano. De la explosión, resultó muerto el niño Ángel Díaz, con heridas graves, Ricardo y José Leonardo. Hechos sucedidos en el contexto de la acción de contrainturgencia que implementa el Estado mexicano, que implementa el Estado mexicano en contra de los pueblos y comunidades del ejército zapatista de la Nación Nacional. Así también, en contra de los pueblos y comunidades que resisten las políticas de despojo territorial y externismo. También estamos aquí para recordar que en este evento de violaciones a los derechos humanos, el Estado mexicano ha mantenido en la impunidad por 15 años y 5 meses el caso de la Guardia. Durante estos más de 15 años hemos buscado la justicia, hasta hoy no sabemos quiénes son los verdaderos responsables de causar esa gran tragedia de nuestros, de mucho menos cuáles fueron sus castigos. Lastimosamente no es el único donde están involucradas las Fuerzas Armadas de México. Lastimosamente no es el único donde la impunidad marca el ritmo de la vida de quienes exigen al Estado que cumpla sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, como es su deber internacional. Pues la muerte de Ángel Díaz es de plena responsabilidad del ejército mexicano, así como los daños a la integridad física y psicológica que de manera permanente quedaron marcadas en los cuerpos de Ricardo y José Leonardo y las de sus familias, truncando sus proyectos de vida. Como ya se ha comentado, este caso tiene su origen en la falta de cuidado de parte de autoridades del Estado mexicano que tenía la responsabilidad de guardar, que tenía la responsabilidad de guardar y custodiar adecuadamente y bajo los más altos estándares de seguridad, artefactos como las granadas de justicia antipersonal utilizadas en las prácticas de las instituciones de seguridad del Estado. No quiero dejar de señalar que las violaciones a los derechos humanos que se reconocen el día de hoy no se limitan solamente a las omisiones de cuidado de parte de las autoridades, sino también a la falta de acceso efectivo a los expedientes de carácter penal y administrativo que se iniciaron por las autoridades competentes para investigar estos hechos, vulnerando así el derecho a la verdad. Las acciones de justicia, como hemos visto en México, llegan tarde, imparcial, mutilada, incompleta, un tanto maltrecha como hay de por sí el actual del Estado mexicano. Tan solo decir que el día de hoy parte del personaje principal de esta historia, el perpetrador por autonomancia en Chiabas, ya que se encuentran en este lugar los gobiernos federales y estatales representados de su parte civil, porque aunque dicen tener voluntad de reconocer las violaciones de derechos humanos, el Ejército mexicano no está presente, porque en México es intocable. El Estado mexicano ha definido con toda su fuerza, ha defendido con toda su fuerza el coro militar, lo que le permite mantener en impunidad las mayores atrocidades en el país, los crímenes de deshumanidad que aún no se reconoce. El contexto de este caso se da a partir del aventamiento armado del Ejército Zapatista de la Administración Nacional. La presencia del Ejército mexicano aumentó considerablemente en Chiabas, ocupando territorios de los pueblos indígenas. Las autoridades nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que en nuestros casos debió ser atendidos por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron de llevarse por el tipo de armamento que explotó y nunca velaron por nuestros derechos humanos. Agradezco la presencia del licenciado Roberto Campas Cifriano, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Señora Cristina Reina Cruz López, madre de Ángel Díaz Cruz, José Leonardo y Ricardo López Hernández, Don José López, en mi calidad de representante del Estado mexicano, les extiendo una disculpa por las violaciones a derechos humanos que fueron objeto por motivo de la explosión de un artefacto explosivo propiedad del Estado mexicano y el uso por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y les reitero el compromiso de dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los puntos acordados. El gobierno del Estado de Chiapas, de manera conjunta con el gobierno de la República, estamos trabajando para fortalecer la justicia, para ampliar los mecanismos de protección de las víctimas y sobre todo en la creación de una nueva cultura de respeto a los derechos humanos. Desafortunadamente, los espacios de violencia, de violencia generalizada en México, no son cosas del pasado. Al contrario, son tan actuales al sistema de explotación y despojo. Seguimos sosteniendo que a pesar de estos actos de perdón público, que son lo mínimo, como una pequeña medida de resistir los daños causados por el Estado mexicano, hoy vivimos una crisis de derechos humanos, con los tígeles de asesinatos, desaparecidos, desplazados internos, de violaciones a los derechos de los migrantes, de personas que se encuentran en la cárcel con un juicio injusto, los crecientes feminicidios, torturas, y un cruel etcétera de violaciones a derechos humanos. Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que alguno u otro niño le pase lo mismo. Es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse. Muchas gracias.